Amigas y amigos zacatecanos, soy Alfredo Anaya Orozco y los quiero invitar a que votemos por Alejandro Tello. Alejandro Tello es garantía, Alejandro Tello es experiencia. Alejandro Tello es la persona que traerá a Zacatecas mejores empleos, traerá mejores inversiones y sobre todo las inversiones que ya existen, las ampliará y las crecerá con incentivos económicos a toda la gente que los necesite y que quiera emprender. Zacatecas será el estado de los emprendedores.